¿Cómo diferenciar las abejas de otros insectos parecidos? Es importante aprender a diferenciar las abejas de otros insectos que pueden ser muy similares, tanto en colores como en comportamientos. Sin embargo, el aprender a diferenciar las abejas nos permitirá enfocarnos más en ellas. Empezaremos hablando de las avispas. La mayoría de especies de avispas son predadores, comen mosquitos y otros insectos de pequeño tamaño, aunque con frecuencia también se alimentan de carroña, y combinan esta alimentación con el néctar de las flores, salvia, frutas y otros líquidos dulces. El abdomen de las avispas es puntiagudo, poseen una estrecha cintura que se denomina peciolo y separa el abdomen del tórax. Las avispas ostentan todos los colores que podamos imaginar, desde el amarillo hasta el que ya estamos acostumbrados, al marrón, azul metálico o el rojo vivo. Las colonias que forman las avispas las encontramos normalmente expuestas a la interperie. Existen otros insectos que podríamos confundir con abejas, tal es el caso de la mosca polinizadora. La morfología de la mosca polinizadora hace parecer que fuera una abeja apismelífera. Posee unos vellos en el cuerpo que le permiten a esa mosca ser una polinizadora. A pesar de su camuflaje, sigue siendo una mosca y nos damos cuenta de que es una mosca por sus ojos, típicos de una mosca, además de que tienen solo un par de alas. ¿De qué se alimentan entonces una abeja? Al contrario de las avispas, especies carnívoras que se alimentan principalmente de insectos y arañas, casi todas las abejas son vegetarianas, consumen polen y néctar de las plantas. Ahora comparemos las abejas, las avispas y las moscas para que entendamos mejor lo dicho anteriormente. Las características más notables de una abeja son un cuerpo robusto, pelos plumosos, dos pares de alas, partes bucales succionadoras, diseñadas para recolectar el néctar de las flores y estructuras especializadas para el acarreo del polen. Con estos rasgos, se logra distinguir a las abejas de otro grupo de insectos, como las avispas y las moscas. Las avispas tienen un cuerpo más delgado, con una cintura más fina. Y en caso de presentar pelos, estos son simples y no plumosos, como los de las abejas. En el caso de las moscas, estas tienen nada más un par de alas, mientras que las abejas tienen dos pares de alas. Miremos más a fondo estas diferencias. Hablamos de la forma de los cuerpos. Las abejas son robustas, las avispas las caracteriza una cintura estrecha, y en las moscas podemos ver la presencia de ojos grandes, típicos de moscas y sin mandíbula. Un solo par de alas, a diferencia de las abejas y las avispas, que tienen dos pares de alas, además de poseer mandíbula. También miramos que las abejas tienen pelos plumosos, lo que les permite ser polinizadores más eficientes, porque el polen se adhiere con más facilidad que en los pelos lisos, como los que tienen las avispas y las moscas. ¿Cómo transportan el alimento las abejas? Lo hacen usando estructuras como los pelos plumosos, también como la corbícula, que es una estructura en forma de canasta para transportar polen, o con escopa, que es una zona velluda en el abdomen o en las patas posteriores, que les permiten transportar el polen. Aquí miramos una abeja con escopa y otra con corbícula. También utilizan partes bucales succionadoras, especializadas para extraer néctar de las flores, por ejemplo, los eglucinos o abejas de las orquídeas, que poseen una lengua con un tamaño de hasta 60 milímetros de largo. Ahora que ya miramos la diferencia entre abejas, avispas y moscas, contaré hasta 5 para que en la imagen siguiente puedan identificar la que no es una abeja. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es la que está acá, es una avispa y no una abeja. Lo que la hace diferencia es porque carece de corbícula para cargar polen. Espero hayas quedado claro y ya sabes que en el grupo de Facebook puedes hacer preguntas que contestaremos casi al instante.